Muy buenas tardes maestras y compañeros, les voy a hablar sobre un tema que se llama las aplicaciones de la informática en la medicina. Disculpen si estoy con mascarilla, pero que no me encuentro tan bien de salud, entonces por no estoy usando medicina. Pero vamos a hablar sobre la informática en la medicina. Así, la informática sanitaria es promover la medicina de calidad, mejorando la seguridad del paciente, reduciendo las costas y mejorando la eficacia. Este es un gran objetivo, es para mejorar la atención al cliente en la informática de la medicina. La medicina es un mayor acceso a las historias clínicas, una mayor rapidez en diagnósticos, el tratamiento, un mejor cumplimiento, de regiminir las terapéuticas en mejor condiciones para los médicos y hospitales en la optimización de los flujos sanitarios. Reconocimiento de voz como inbox, medicaca, distancia, transcripción de internet, médicos. Estos son varios términos, que gracias a ellos son conjuntos de normas aceptadas. Pero el objetivo de la informática se aplica a la salud. El objetivo principal de la informática sanitaria es promover la medicina de calidad. Se trata de un campo interdisciplinario que están acerca de aplicaciones de informática en la medicina. Disculpen ahí por la perra que suele latiendo afuera. La informática de la medicina es enfermaria y psicológica. Un ejemplo típico de él y médico se utiliza en una aplicación de smartphone para llevar un registro de todos los hospitales médicos y de sus pacientes de menores, algunos casos de diagnósticos clave. En los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías en la atención sanitaria, desde la historia clínica hasta las aplicaciones sanitarias móviles. Estas tecnologías están transformando los sistemas nuevos del servicio, pero que es la informática para la salud. Se trata de un campo interdisciplinario que se encuentra en las aplicaciones de la informática en la medicina y la atención. Indique el software de la aplicación en la categoría de programación informática diseñada con el propósito de facilitar a los usuarios la realización de determinadas tareas. Pero, disculpe, 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 bruce, es que no me he encontrado muy bien de salud estos días. Pero la informática ha sido bien diseñada para facilitar varios medios. Hay bastantes aplicaciones para ellos. Las aplicaciones más descargadas en los últimos años han sido WhatsApp, Telegram, Snapchat, Messenger, Spotify, WhatsApp, Business, YouTube, entre otros. Pero, ¿qué es la importancia de la salud? Nuestro bienestar físico y mental es fundamental para poder desarrollar e implementar nuestras actividades y hacerle frente al estrés de la vida diaria. Se producen en el ámbito laboral, con muy influido en la informática, que es el avance de la ciencia y la tecnología. Permitiendo el análisis de problemáticas, sistemas científicos, de sociales, perenciales, crecientes, así como grados de complejidad y más importantes. Pero, ¿cuál es el objetivo de la informática? La informática facilita el acceso a la información, su correcto uso para mejorar la eficacia y productividad en el trabajo. La informática, ciencia que estudia para almacenar y procesar datos. Pero, ¿cuál fue el primer avance de la tecnología en la salud? En el año 1895, el descubrimiento de los rayos X, en ese año se dio, básicamente. Las aplicaciones que hay son WhatsApp, Messenger, Groner, Breitner, Facebook, YouTube, Google, Google Reply, TikTok, Instagram, YouTube, ya lo dije, entre otros. Son varias aplicaciones que nos ayudan bastante en la informática, tanto como en la medicina, ya que ahí podemos publicar videos medicinales y varias cosas más para que el público lo mire. Que el sistema de la información para la salud es el mecánico en la gestión de sistemas interpretados por diferentes fuertes que utilizan éticamente la herramienta TBC efectivas para generar estrategias beneficios para la salud. Bueno, no tengo mucho que decir, solo les quería explicar esto, cuáles son los avances de la informática que nos ha dado en la medicina últimamente en estos años. Porque los software de los campos de las aplicaciones son sistemas de tiempo real, son sistemas de gestión, son varias aplicaciones que nos ayudan bastante en la medicina, como laboratorios clínicos, dispositivos electrónicos, medicinales, entre otros. Pero ya con esto me despido, haciéndole un cordial saludo a la maestra Sonia.